No te importó dejarme triste y abandonado Con el corazón destrozado No sabes cuánto yo he sufrido desde tu partida Te viste pensar el daño que me harías con tu adiós Parece que no te importó y ahora sufro yo tu ausencia Ay, qué dolor No sabes daño que me hiciste con tu partida No sabes lo que yo he llorado, no te lo imaginas No sabes lo que sufro yo por ti Sin ti mi vida no tiene sentido Si tú no estás prefiero yo morirme, cariño mío Si tú no estás prefiero yo morirme, cariño mío Yo no puedo negar Que sin ti no puedo vivir Por eso quiero que vuelvas a mí, cariño mío No te puedo olvidar Te lo digo de verdad Por eso quiero que regreses a tu hogar No te puedo olvidar Te lo digo de verdad Por eso quiero que regreses a tu hogar Es que no puedo vivir sin ti Regresa pronto Chiquitito ¿A eso le gusta? A DJ Géminis No sabes daño que me hiciste con tu partida No sabes lo que yo he llorado, no te lo imaginas No sabes lo que sufro yo por ti Sin ti mi vida no tiene sentido Si tú no estás prefiero yo morirme, cariño mío Si tú no estás prefiero yo morirme, cariño mío Yo no puedo negar Que sin ti no puedo vivir Por eso quiero que vuelvas a mí, cariño mío No te puedo olvidar Te lo digo de verdad Por eso quiero que regreses a tu hogar No te puedo olvidar Te lo digo de verdad Por eso quiero que regreses a tu hogar A eso le gusta A Tony Ortiz José Ortiz El Campillo Rafael ¡Diferente! ¡Diferente! FISTU� Salud